Música 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están listos para empezar a gozar esta noche? Yo creo que yo le quiero un grito fuerte con la mujer de la cansa. ¿Dónde está la República Dominicana esta noche? ¿Dónde están los latinos esta noche? Bueno, he vuelto a decirles que yo me siento sumamente emocionado de estar viendo todos ustedes. Y decirles gracias por estar aquí, gracias por venir. Nuestro amigo Rafael también, gracias por confiar en el público conmigo. Vamos a hacer a lo imposible para que cada uno de ustedes se hagan felices y contentos esta noche. ¿Quieren seguir escuchando los chaticos? Pues yo quiero una cosa. ¿Dónde están las maestras que han nacido? ¿Dónde están las maestras? Con la mano arriba de las maestras porque yo soy... Yo todo el día soy un chichí y quiero que me enseñen... Yo quiero que las maestras digan si soy un sorteo. Yo quiero que las maestras digan si soy un poquito de chichín. ¡Ven! 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 Esa manera tiene que ser lo primero Dice el corazón que por ese momento Nunca vuelvo a insistir Dime si no me hace un amor ¿Cómo será la primera vez Que existen? Dime si no me hace un amor 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 muchas gracias voy a cantar la balsata número uno en la república dominicana en ese momento una bachata que lleva por nombre esto se llama amor Rafael atención ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!